Sentí un ruido horrible en la chapa, pero no pude ver nada, ¿viste? Pero me asusté y salí rápido para acá y eso fue todo. Algo sorprendido era para mí. ¿Qué vio cuando salió? Vio que estaban las ambulancias, las patruchas acá, pero no sabía de qué existían las cosas. Y después me vengo a enterar cuando ya fueron atrás, cuando lo vi que le estaban sacando y eso fue todo. ¿Qué sacaron? Y al señor que estaba herido, eso que lo he visto ensangrado, fue de lejos, por supuesto, del otro lado. ¿Y qué le pasó al hombre? No sé, de lejos lo vi que algo estaba ensangrado, pero no me acerqué yo cerca, cerca. Que la mujer vino a hacer problemas, problemas acá, problemas allá. Y bueno, el hombre, ambos, ¿para qué vamos a decir? Y nosotros ahora quedamos con estos temores. ¡Gracias! ¡Gracias!